Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y ven Pues el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Tú sufres en vano, él no te merece Se ha ido con ella y te dejó así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya, deja que se vaya y ven Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Ole, 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 joder Gonzala, Kevin Mírame que yo aún sigo aquí